Para ayudar a sobrellevar esta situación excepcional y angustiosa para muchos, el Colegio de Psicólogos de la región de Murcia ha publicado un decálogo con una serie de recomendaciones. Rosalía Saura, que pretende ser una herramienta útil para los ciudadanos. Sí, la incertidumbre, el miedo o la ansiedad son algunos de los estados de ánimo más habituales que está provocando la crisis del coronavirus entre la población. Aprender a gestionar todos estos sentimientos negativos y hacerlo de la mejor forma posible, sin caer en actitudes o en comportamientos irracionales, son algunos de los consejos que nos da el Colegio de Psicólogos de la región de Murcia a través de un decálogo que ha publicado en su página web. Entre otros consejos, recoge por ejemplo que atendamos a informaciones oficiales de organismos e instituciones oficiales alejándonos de bulos e informaciones falsas también, que sigamos las instrucciones y directrices tanto de políticos como también de autoridades sanitarias y si es posible que hagamos frente a esta crisis sanitaria con un toque de humor. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la crisis del coronavirus es la gestión del miedo y la ansiedad al contagio. Ahora mismo estoy muy nerviosa porque me acaba de mandar mi hermano un WhatsApp que donde estaba trabajando hay un compañero que ya le han hecho las pruebas. No es tampoco para alterarse ni para hacer exageraciones como han estado sucediendo. Pero lo ha inyectado en intravenosa, el pánico este... de las reacciones un poco irracionales a la situación que estamos viviendo, hacia una situación que desconocemos y que por tanto nos da miedo. A raíz de esta situación de alerta, el Colegio Oficial de Psicólogos de la región de Murcia ha elaborado un decálogo con una serie de recomendaciones. Lo primero es tener una buena información. Segundo, seguir las directrices sanitarias. Tercero, tener un buen control de uno mismo en el sentido de, bueno, cualquier síntoma comunicarlo. Otro de los comportamientos que debemos dejar de lado en esta crisis es el de las relaciones sociales. Esos hábitos tienen que estar limitados por un poco todas las recomendaciones que nos dan. Por tanto, tenemos que reconvertir nuestros momentos de ocio en otras actividades. Puede ser un buen momento para ver películas, series, leer un libro... Unas recomendaciones que junto a cierto grado de humor y desahogo con nuestros más allegados nos ayudarán a sobrellevar la situación de la mejor manera posible.